Es Flow, y más Flow, y más Flow What up people, bienvenidos a un nuevo video Gracias por estar aquí señores El día de hoy vengo a hablarles de Ñejo señores Así es, Ñejo, Ñejo el Broco Ñejo subió hoy un video a su Instagram Agradeciéndole a sus fanáticos, a su público Y agradeciéndole antes que nada a Dios Porque al parecer a Ñejo le está yendo muy bien señores Su cuenta de Instagram ha estado subiendo de seguidores Su música ha tenido reproducciones en YouTube Así que vemos a Ñejo pues agradecido people Y les pondré el video a continuación para que vean de qué hablo Che, che, che Che, che, dios mío solamente te pido Que no me des algo y me quite otra cosa por favor Señor mío, tú sabes que esto lo hemos trabajado Adiós, tú sabes que esto lo hemos trabajado Che, che, che Che, che, che Che, che Sabe que hemos trabajado bastante para poder hacer las cosas No me des algo para después quitarme otra cosa Si no Dime ahora Mandame una señal para Irme en bicicleta Y no es para frontear ni nada Pero pues En margen Gracias a mi gente, a los fanáticos Y a todo el mundo que me apoya Que si fuera Si no fuera por ustedes Muchachos En una bicicleta me podía comprar Los amo Gracias Ahí lo tienen señores Ñejo agradecido Expresó de último Que sin ustedes Ni una bicicleta me pudiera comprar Dijo Así que ya saben señores Ñejo agradecido Pidiéndole a Dios Que si le da algo No le quite otra cosa Vemos a un Ñejo muy humilde señores Con esto concluimos Con Ñejo señores Un video corto Preciso Pero Donde hay agradecimiento Hay Existe El compartir señores Así que Por eso les He compartido Este video He compartido Este video Con ustedes Y esto fue todo Por hoy señores Concluimos con Ñejo No olviden seguirme Acá en mi cuenta De Instagram Como Flow Y más Flow Me encuentran facilito Soy la velocidad Del entretenimiento People Si les gustó el video No olviden suscribirse Compartir Dejar su like Comenten Nos vemos En el próximo video Y Mil gracias Por visitar mi canal Es Flow Y más Flow Y más Flow Un saludo Y más Flow Y más Flow Y más Flow ECH Y más Flow Yo S聖 Mi Un saludo Y más Deagner wellbeing Y más Más Bien Gracias. 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 Gracias.